Hola, nos encontramos en el Gran Palacio del Pueblo Chino, que en breves minutos iniciará la Asamblea Nacional Popular del Gigante Asiático para debatir temas vitales para este 2024, entre ellos la recuperación económica, cuáles serán las nuevas estrategias para impulsar este desarrollo que ha tenido el país a lo largo de los años, otros temas como el empleo, como la seguridad nacional. Todos estos detalles los tendrá, por supuesto, en cubadebate.seu. Un equipo del medio se encuentra acá en China para reportar todo lo que sucede en esta cita parlamentaria. Por supuesto, como ustedes saben, mucha más información en cubadebate.seu. ¡Gracias!